Concejal Gaviria de la ciudad de Popayán, gracias por aceptar la invitación de OndaModerna.com ¿Cómo se encuentra en materia de empleo en este momento la capital del departamento del Cauca cuando en Colombia a nivel nacional y todo el país se habla de altos índices de desempleo en casi todas las ciudades colombianas? Porque parece que el estado que es el que se encarga de brindar empleo, las alcaldías, los gobiernos departamentales, pues están muy cerrados en ese aspecto y eso ha hecho que las tasas de desempleo aumenten. ¿Cómo es la situación para Popayán, concejal? Gracias por aceptar la invitación de OndaModerna.com La situación de Popayán en temas de empleo es bastante complicada. Popayán desafortunadamente se volvió receptora de miles de desplazados. Aquí en Popayán hay 144 mil desplazados que han llegado a diferentes partes del país como consecuencia de la guerra que vivió el país. Han venido aquí buscando una alternativa de empleo. No ha sido posible. La ciudad no tiene fuentes de empleo. Aquí los únicos empleadores son la alcaldía y el departamento. De manera que es muy difícil. La situación del empleo en Popayán es bastante difícil. Yo en este momento, quienes viven en la ciudad de Popayán, los invito a que busquemos la posibilidad de generar empresa porque de resto es muy difícil. Aquí llega gente con mucha expectativa a estudiar y a querer vivir aquí, a mejorar su calidad de vida y a decir verdad, la situación es bastante reducida en cuanto a empleo. Tenemos un 12% de desempleo, quizá uno de los más altos del país. ¿Y por qué no figura en el DANE? Pues ya salió la anterior encuesta, perdón, las anteriores estadísticas del año pasado donde figura el Chocó, Quindío y Cúcuta y la ciudad de Cúcuta. Pero no sale Popayán. ¿Por qué? Bueno, si nosotros nos comparamos con Cúcuta, tenemos casi el mismo fenómeno. La gente que está llegando a Cúcuta de Venezuela es la que está engrosando los cordones de miseria en Cúcuta. Y en Popayán, desafortunadamente, los desplazados no figura. Quizá en la anterior encuesta que hizo el DANE, aparecimos con el 14% de desempleo. En ese momento estamos en el 12%. Un poco la construcción ha ayudado a menguar el desempleo. Pero a decir verdad, está muy difícil. Aquí viene mucha gente con muchas expectativas, pero es difícil. La gente que está terminando aquí su carrera en diferentes universidades, en la Universidad del Cauca, en la Fundación, en la Autónoma, en la Universidad Cooperativa, están saliendo a otros sectores del país a buscar también empleo. Finalmente, señor concejal, el tema de las calles en Popayán, una ciudad tan turística y no se transforma nada. Los payaneses tienen una cultura muy alta de pago, pero vemos las calles en muy mal estado. Aquí hay un plan de inversiones por parte del programa de movilidad. Ha mejorado mucho algunas de las calles en esta administración. Se ha hecho más eficiente el trabajo. Y hay una inversión que se va a hacer, afortunadamente. El Consejo de Popayán le ha aprobado al alcalde una empresa de 40 mil millones de pesos. Se aprobó el estatuto de valorización. Y con eso se deben mejorar ya las calles de la ciudad de Popayán para que la gente verdaderamente tenga una mejor movilidad. Hay unas calles que también se van a construir, unas calles nuevas, para desembocar a Popayán hacia el norte, porque tiene únicamente una salida hacia el norte, la ciudad de Popayán. De manera que en eso está, se le ha aprobado al alcalde este proyecto, un plan de obras que es muy halagüeño, que vale 85 mil millones de pesos. Consejal, muchísimas gracias. A usted muchas gracias y a los oyentes. Un saludo muy especial desde la ciudad blanca, la ciudad turística, la ciudad de Popayán.